Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pililo aquí en el canal de Músico de Oído y hoy vamos a estar enseñando un nuevo temita que sacó el grupo Banda Tropical que se llama Ella se hace la víctima así que no te olvides suscribirte mientras comienza el video Bueno amigos, esta canción está en Do Mayor En Do Mayor vamos a utilizar dos sonidos que es un saxo y ese sonido que es un brass Ya, comenzamos entonces, la versión rápida sería de la siguiente manera Bueno, entonces la versión lenta de este tema sería de la siguiente manera No se olviden, está en Do Mayor sería así Repetimos Ahí cambiamos el sonido Comenzamos aquí Bueno amigos, esto sería todo No te olvides, si deseas ver este video un poco más rápido o un poco más lento te invito a revisar la configuración de YouTube donde podrás regular la velocidad No te olvides suscribirte, comentar y seguirme en las redes sociales Nos vemos, cumbifuera